¿Qué es la Fuerza Pública? De 941 casos que entrega la Fiscalía de violencia sexual por grupos paramilitares, solamente dos sentencias condenatorias se han producido en el año 2011. O sea que ahí estamos viendo que hay una terrible o tremenda impunidad. Ese es un punto bastante delicado que amerita mayor atención de parte del gobierno. La participación de las mujeres, digamos que la constante es que sigue siendo una brecha muy grande. Las mujeres no están participando paritariamente en ningún escenario de la vida política nacional. Y en las mesas de negociación se ve también esto, se traduce también lo mismo. Es decir, aquí no hay mujeres en las mesas de negociación del gobierno, no hay mujeres en las filas principales. Hay dos mujeres en la fila secundaria, o sea, no hay negociadores principales. Recomendamos que las mesas de negociación tengan perspectiva de género, que los temas de las víctimas mujeres sean tramitados allí, sobre todo violencia sexual. Recomendamos que se amplíe la mesa, que haya una mujer, una mujer por lo menos como negociadora principal. Que en las comisiones haya el 30% de mujeres participando en esas mesas de asesoría. Con la impunidad, sí creemos que es necesario retomar las recomendaciones de la señora representante sobre violencia sexual del secretario general, que dice que es necesario hacer una alianza interinstitucional entre fiscalía, organismos de control y el Estado y el gobierno para atender la problemática de violencia sexual y disminuir la impunidad existente en el país. Nosotros consideramos que es necesario formular un plan nacional de acción de la 1325, que es una recomendación del secretario general, por cuanto este plan permitiría aunar esfuerzos de todas las entidades. Es decir, sería mucho más de mayor impacto tener un solo plan que recoja todas estas normativas que tiene Colombia y que pueda establecer unos indicadores en un plan, con unos recursos y con una responsabilidad, de tal manera que los resultados pueden ser mucho más efectivos.